La historia mágica. Seis lecciones para hacer posible lo imposible. Por Frederick Van Resenlayerday. Primera parte. Estaba sentado completamente solo en el café y acababa de tomar el azúcar para echarlo en mi taza. Fuera, hacía un tiempo espantoso. Había nevado, llovía a raudales y el viento bramaba de modo terrible. Cada vez que alguien abría la puerta de la calle, una inoportuna ráfaga de aire penetraba hasta los rincones más escondidos de la sala. Sin embargo, yo me encontraba cómodo. La nieve, la lluvia y el viento solo me producían una agradable sensación de bienestar por hallarme donde no podían alcanzarme. Estaba soñando y sorbiendo mi café. Cuando se abrió la puerta y a continuación se cerró, dando paso a... Sturevon. Sturevon era un completo fracaso, pero también un artista con talento mayor de lo habitual. Sin embargo, se había convertido en un aragán pobre y necesitado. En cuanto levanté la vista hacia los ojos de Sturevon, me sorprendió gratamente el cambio producido en su aspecto, si bien no iba vestido de forma distinta. Llevaba el mismo abrigo raído de siempre y su viejo sombrero marrón también era el de costumbre. Y aún así, había algo nuevo y desconocido en su aspecto. Podía percibirse un aire diferente en sus gestos cuando daba pequeños golpes en el extremo de su sombrero para hacer caer la nieve acumulada a causa del viento del noreste. No recordaba haber invitado a Sturevon a cenar conmigo, pero involuntariamente le hice unas señas. Él me saludó con la cabeza y a continuación se acercó y se sentó frente a mí. Le pregunté qué le apetecía tomar y después de examinar el menú, descuidadamente me ofreció que me uniera a él y pidió café para dos. Lo miré con estúpida curiosidad, pero era yo quien había invitado. Estaba dispuesto a pagarlo, pues sabía que él no disponía del suficiente efectivo para saldar la cuenta. Entretanto, observaba el brillo de sus ojos, normalmente apagados con creciente interés, así como el saludable y esperanzado rubor de sus mejillas. ¿Se te ha muerto algún tío rico? Le pregunté. No, contestó con calma, pero he encontrado a mi mascota. ¿Es un bullmastín o un terrier? Inquirí. ¿Courrier? Dijo Sturevon al fin, deteniendo su taza de café a medio camino de sus labios. Veo que te has sorprendido. No resulta extraño ya que yo mismo lo estoy. Soy un hombre nuevo, un hombre diferente, y el cambio ha tenido lugar durante las últimas horas. A menudo, he venido aquí sin un centavo, y tú has vuelto a la cabeza para que pensara que no me habías visto. Sé por qué lo hacías. No era porque no quisieras pagarme la cena, sino porque no tenías dinero para hacerlo. Esta es tu cuenta, déjamela. Gracias. No llevo dinero esta noche, pero yo, bueno, consideralo mi regalo. Llamó al camarero y, con una rúbrica inimitable, firmó en la parte posterior de las dos cuentas y las dejó a un lado. Después de aquello, permaneció en silencio un momento, mientras me miraba a los ojos, sonriendo ante el asombro que yo procuraba disimular en vano. ¿Conoces algún artista que posea más talento que yo? Preguntó de pronto. No. Por casualidad, conoces algo relacionado con mi profesión que yo no pudiera llevar a cabo si me aplicaran a hacerlo. No. ¿Has trabajado como periodista durante cuántos? Siete u ocho años. ¿Recuerdas alguna vez en la que me fiaran antes de esta noche? No. ¿Me han rechazado hoy? Tú mismo lo has podido comprobar. Mañana comienza mi nueva carrera. Dentro de un mes, tendré una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque he descubierto el secreto del éxito. Sí. Continuó al ver que yo no contestaba. Mi fortuna está labrada. He leído una extraña historia y, mientras lo hacía, he sentido que mi buena suerte está asegurada. Tú también conseguirás tu fortuna. Todo lo que tienes que hacer es leerla. No puedes ni imaginarte lo que hará por ti. No existe nada imposible después de haber leído esa historia. Hace que todo sea tan sencillo como sumar dos más dos. En el mismo instante en que comprendes su significado, el éxito está garantizado. Esta mañana yo era un desecho y esta noche no me cambiaba por un millonario. Puede sonar estúpido, pero es cierto. Los millonarios han perdido su entusiasmo y yo estoy a punto de alcanzarlo. Me sorprendes, dije, preguntándome si no habría estado bebiendo ajenjo. ¿Me cuentas la historia? Me gustaría oírla. Por supuesto, tengo la intención de explicársela al mundo entero. Es realmente extraordinario que, aunque se escribió y publicó hace mucho tiempo, no haya habido ni un alma que supiera apreciarla hasta ahora. Esta mañana me moría de hambre. Nadie me fiaba ni tenía un lugar donde comer. Estaba planteándome seriamente el suicidio. He ido a tres de los periódicos para los que había hecho trabajos y me han devuelto todo lo que les he presentado. Tenía que decidirme enseguida entre la muerte por suicidio y la muerte lenta por inanición. Entonces, he encontrado la historia y la he leído. Es difícil que puedas imaginarte la transformación que he experimentado. Porque, querido amigo, todo ha cambiado en un instante. Y aquí estamos. Pero, ¿cuál es la historia, Sturevon? Espera, déjame terminar. He llevado esos viejos dibujos a otros editores y me han aceptado inmediatamente cada uno de ellos. ¿La historia puede hacer por otros lo que ha hecho por ti? Por ejemplo, ¿me ayudaría a mí? Pregunté. ¿Ayudarte? ¿Por qué no? Escucha y te la contaré. Aunque la verdad es que deberías leerla. No obstante, te la narraré lo mejor que pueda. Es así, verás. El camarero nos interrumpió en ese momento. Informó a Sturevon que le llamaban por teléfono y con unas palabras de disculpa, el artista abandonó la mesa. Cinco minutos después, le vi precipitarse y desapareció entre la nieve y el viento. Ninguno de los que frecuentábamos el café podíamos recordar ni una sola vez en la que llamaran a Sturevon por teléfono hasta entonces. Aquella, por sí misma, era una prueba sustancial del cambio experimentado en sus circunstancias. Una noche en plena calle me encontré a Evry, un antiguo compañero de universidad que había trabajado en uno de los periódicos nocturnos. Era cerca de un mes después de mi memorable entrevista con Sturevon, la cual por aquel entonces ya casi había olvidado. Hola, viejo amigo, dijo. ¿Cómo te va la vida? ¿Todavía estás en el mismo sitio? Sí, contesté con amargura, con perspectiva de venir pronto a la ciudad, pero tú tienes muy buen aspecto. Como si las cosas te fueran bien, cuéntamelo todo. He tenido suerte gracias a un hecho extraordinario. ¿Conoces a Sturevon, verdad? Todo se lo debo a él. Estaba completamente desesperado, pensando en el depósito de cadáveres y todo eso, buscándote, por cierto. Confiado en que pudieras prestarme lo suficiente para pagar el alquiler de mi habitación. Cuando me encontré con Sturevon, me contó una historia y realmente, colega, es lo más increíble que he oído. Me convirtió en un hombre nuevo. 24 horas más tarde, ya estaba prosperando y, desde entonces, casi no sé lo que es un problema o una preocupación. La declaración de Evry, revelada con calma y con el tono de alguien que se ha limitado a pronunciar un axioma, me trajo a la mente la conversación con Sturevon en el café hace un mes atrás. Debe de ser una historia extraordinaria, dije incrédulo. Sturevon me la mencionó en una ocasión. No lo he visto desde entonces. ¿Dónde está ahora? Ha estado haciendo bocetos de la guerra en Cuba, 200 cada semana. Acaba de regresar. Es un hecho que todos aquellos quienes han oído la historia han sido afortunados. Están Davey y Phillips, amigos míos que tú conoces. Uno es agente de la propiedad. El otro, empleado de la bolsa. Sturevon les explicó la historia y han experimentado los mismos resultados que yo. Y no son los únicos. ¿Conoces la historia? Pregunté. ¿Puedes probar el efecto que producirá en mí? ¡Claro! Con el mayor placer del mundo, me gustaría tener la impresa en letras grandes y negras y anunciarla por todo Nueva York. Realmente haría mucho bien y es tan sencilla como sumar dos más dos. ¿Cómo vivir en una granja? Perdóname un minuto, ¿quieres? Veo a Danford por allí. Vuelvo enseguida, amigo. Inclinó la cabeza, sonrió y se fue. Le vi unirse al hombre a quien había llamado Danford. Luego distraje mi atención durante un instante y cuando volví a mirar a ambos, habían desaparecido. A decir verdad, estaba muy hambriento. Mi bolsillo en aquel momento contenía cinco centavos, lo suficiente para pagar mi billete de ida al norte de la ciudad, pero no lo bastante para soportar el gasto que suponía llenar mi estómago. Había un furgón trasnochador en el vecindario cuyo propietario que suministraba comida a medianoche, me había mantenido con frecuencia y acudí a él. Salía del furgón cuando yo me disponía a entrar y me acerqué a él. Estoy arruinado otra vez, dije cordialmente. Tendrá que confiar en mí una vez más. Creo que unos huevos con jamón será suficiente de momento. Él tosió, dudó un instante y volvió a entrar conmigo. El señor Courier puede pedir todo lo que quiera, dijo al hombre que estaba sirviendo. Es uno de mis antiguos clientes. Señor Courier, este es el señor Brian. Él se ocupará de usted y lo mantendrá tal como lo haría yo. Lo que ocurre es que he vendido el negocio. Acabo de ceder mis pertenencias a Brian. A propósito, ¿verdad que el señor Sterevan es amigo suyo? Asentí. Aunque lo hubiera intentado, no habría podido hablar. Bueno, continuó el ex trasnochador. Vino aquí una noche. Hará un mes aproximadamente y me contó la historia más maravillosa que he oído. Acabo de comprar una casa en la octava avenida donde voy a abrir un restaurante típico cerca de la calle 23. Venga a verme. Salió del furgón y la puerta corredora se cerró de golpe antes de que pudiera frenarlo. Por tanto, comí los huevos con jamón en silencio y decidí que escucharía la historia antes de irme a dormir. De hecho, empecé a considerarlo como superstición. Si había conseguido tanta fortuna, seguro que podía labrar la mía. Tenía la certeza de que la historia maravillosa. Comencé a pensar que era mágica. Estaba en el aire. Volví a casa caminando mientras jugueteaba con la solitaria moneda de 5 centavos que había en mi bolsillo y contemplaba la posibilidad de viajar al centro de la ciudad por la mañana. Cuando experimenté la sensación de que algo me perseguía furtivamente. Como si fuera el destino quien estuviera andando tras de mí, aunque sin alcanzarme. Y era consciente de que la historia me poseía. Cuando llegué a Union Square, busqué en mi agenda la dirección de Stullervan no estaba anotada. Entonces recordé el café de University Place. Y si bien era tarde, se me ocurrió que podría estar allí. Y estaba. Lo vi en una esquina al fondo de la sala rodeado de un grupo de conocidos. Él me vio en ese mismo instante y me indicó con un gesto que me uniera a ellos. Sin embargo, no había ninguna oportunidad para la historia. Había media docena de personas alrededor de la mesa. A mí me colocaron lejos de Stullervan. Pero mantuve mis ojos en él y decidí resistir el tiempo que fuera necesario, determinando que me iría con él en cuanto se levantara y saliera. En la reunión se produjo un silencio respetuoso de admiración cuando tomé asiento. Todos parecían pensativos y la atención estaba fijada en Stullervan. La causa era visible. Había estado contando la historia. Yo había entrado en el café demasiado tarde para oírla. A la derecha de mi asiento había un médico y a la izquierda un abogado. Delante de mí, al otro lado, había un novelista con el que me había relacionado en alguna ocasión. El resto eran artistas y periodistas. Qué pena, señor Courier, declaró el médico. Debería haber venido un poco antes. Stullervan nos ha explicado la historia. Es realmente maravillosa. Oiga Stullervan, ¿por qué no vuelve a contar la inconsideración al señor Courier? Oh, claro. Creo que Courier nunca ha oído la historia mágica. Aunque de hecho, me parece que fue el primero a quien se la mencioné. Fue aquí, también en este café, en esta misma mesa. ¿Recuerdas aquella noche frenética, Courier? ¿No me llamaron por teléfono o algo así? Sí, ahora lo recuerdo. Nos interrumpieron cuando me disponía a comenzar la historia. Después de aquello, se lo conté a tres o cuatro tipos y les entusiasmó, tal como había pasado conmigo. Parece increíble cómo un simple relato puede tener tal efecto tonificante en el éxito de tantas personas con ocupaciones tan diversas. Pero lo ha conseguido. Es una especie de pócima que nunca falla. Como un remedio para la tos que garantiza la curación de cualquier enfermedad. Desde un refriado de cabeza hasta una tuberculosis galopante. Estaba Persson, por ejemplo. Como sabes, es agente de la bolsa y durante un mes, se había situado en el lado erróneo del mercado. Había perdido el control por completo y estaba al borde de la ruina. Me encontré con él, por casualidad, en el momento en que se sentía más deprimido y, antes de que nos despidiéramos, algo me hizo recordar la historia. Y se la narré. Le causó el mismo efecto que el que me había causado a mí y, según entiendo, a todas las personas que la han oído. La historia en sí misma no es la que practica la operación quirúrgica en las mentes de los que la conocen. Y creo que estarás de acuerdo conmigo. Es la forma en que está narrada. En el impreso, quiero decir. El autor, de alguna manera, ha producido un efecto psicológico indescriptible. El lector queda hipnotizado. Recibe un tónico mental y moral. Tal vez, doctor, usted pueda dar alguna explicación científica de la influencia ejercida por la historia. Es una especie de elixir elaborado con palabras, ¿verdad? Entonces el público entró en una discusión general de diferentes teorías. De vez en cuando, se hacían ligeras referencias a la misma historia que bastaban para exasperarme. Yo era el único presente que no la había oído. Al fin, abandoné mi silla y rodeando la mesa tomé a Sterevon de un brazo y conseguí apartarlo de la reunión. Si tienes alguna consideración por un viejo amigo que está volviéndose loco a marchas forzadas a causa de esa maldita historia que el destino parece haberse empeñado en que yo nunca escuche. ¿Me la contarás ahora? Dije con furia. Sterevon me miró asombrado. De acuerdo, dijo. Creo que los demás me perdonarán unos minutos. Siéntate y la tendrás. La encontré pegada en un viejo álbum de recortes que compré en Ann Street. Por tres centavos. Y no hay ni una referencia por la cual se pueda saber la publicación en la que apareció originalmente o quién la escribió. Cuando la descubrí, empecé a leerla por casualidad e inmediatamente me interesó. Antes de dejarla, la había leído de cabo a rabo tantas veces que casi la podía repetir palabra por palabra. Me afectó de forma extraña, como si hubiera entrado en contacto con una fuerte personalidad. Parece haber en la historia un elemento personal que encaja con todo aquel que la conoce. Bueno, después de haberla leído varias veces, empecé a meditar sobre ella. No podía permanecer en casa, por lo que tomé mi abrigo y mi sombrero y salí. Debí de caminar varios kilómetros muy animado, sin darme cuenta de que era el mismo hombre que poco tiempo atrás se había sentido tan profundamente abatido. Aquel fue el día en que te encontré aquí, ¿recuerdas? En aquel instante nos interrumpió un mensajero uniformado que entregó un telegrama a Sturevan. Era de su jefe y solicitaba su asistencia inmediata en la oficina. El mensajero ya había sufrido retraso y no había otro remedio que marcharse enseguida. Mala suerte, dijo Sturevan, levantándose y tendiéndome la mano. Te diré lo que haremos, viejo amigo. Probablemente no permaneceré fuera más de una o dos horas. Toma la llave y espérame en mi habitación. En el escritorio que está junto a la ventana encontrarás un viejo álbum de recortes encuadernado en cuero sin curtir, que sin duda fue confeccionado por el mismo autor de la historia mágica. Espérame en mi habitación hasta que regrese. Entonces se fue y yo no perdí ni un segundo en aprovechar el permiso que me había dado. Encontré el libro sin dificultad. Era un objeto peculiar de fabricación casera y encuadernación tal como Sturevan había dicho. En cuero sin curtir y estaba atado con correas de piel. Las páginas formaban una extraña combinación de papel amarillento, vitola y pergamino casero. Encontré la historia curiosamente impresa en el material ya mencionado. Era extraña y pintoresca. Evidentemente, el impresor la había colocado bajo la supervisión del escritor. La frasiología era una inusual combinación de amaneramientos de los siglos XVII y XVIII y la interpolación de letras cursivas y mayúsculas no podían provenir de otro cerebro que no fuera el de su autor. Al reproducir la siguiente historia, se han eliminado las peculiaridades de la letra, etc. Pero no se ha alterado en más nada. Segunda parte En vista de que, gracias a mi experiencia, he podido descubrir el único y gran secreto del éxito en cualquier empresa del mundo, considero acertado, ahora que mis días están contados, beneficiar a las generaciones venideras con todos los conocimientos que poseo. No pediré disculpas por el modo en que me expreso, ni por carecer de mérito literario, excusándose este según sé por sí mismo. Herramientas mucho más pesadas que la pluma han sido mi legado y, asimismo, el peso de los años me han paralizado parte de la mano y del cerebro. Sin embargo, puedo contar los hechos que considero son el fruto que hay dentro de la nuez. ¿Qué importa la forma en que se rompe la cáscara para obtener la sustancia que ha de utilizarse? No dudo que usaré en este relato expresiones que han permanecido en mi memoria desde mi más tierna infancia porque, cuando un hombre alcanza mi edad, parece que percibe los avatares acaecidos en su juventud con más claridad que los eventos de fechas recientes. Tampoco importa mucho cómo se expresa un pensamiento, si sirve de ayuda y se comprende su significado. He fatigado mi cerebro mucho respecto a la cuestión de cuál es la mejor forma de transcribir esta receta del éxito que he descubierto y me parece aconsejable darla tal como me llegó a mí. Es decir, si relato parte de la historia de mi vida, se advertirán con claridad las directrices para mezclar las sustancias que proporcionan el aliño para lograr la perfección del plato. Probablemente sea así. Y nacerán hombres, generaciones, después que yo me convierta en polvo, que vivirán para bendecirme por las palabras que escribo. Mi padre, por aquel entonces, era un marino que a temprana edad abandonó su vocación y estableció una plantación en la colonia de Virginia, donde varios años más tarde nacería yo. Acontecimiento que tuvo lugar en 1642. Esto ocurrió hace unos 100 años. Mejor habría sido para mi padre si hubiera hecho caso del sabio consejo de mi madre, que era permanecer en la profesión en la que fue educado, pero no lo hizo. Y el buen barco que capitaneaba fue trocado por las tierras de la que estoy hablando. Aquí empieza la primera lección que debe aprenderse. El hombre no debería cerrar los ojos a cualquier valor que exista en la oportunidad que tenga en sus manos y recordar que un millar de promesas para el futuro no deberían pesar nada en comparación a la posesión de una simple pieza de plata. Cuando cumplí 10 años, el alma de mi madre voló. Y dos años más tarde, mi estimado padre fue tras ella. Yo, al ser su único vástago, me quedé solo. No obstante, unos amigos durante un tiempo cuidaron de mí. Es decir, me ofrecieron un hogar bajo su techo, del que disfrutaría durante cinco meses. De los bienes de mi padre, nada heredé. Pero con los conocimientos que adquirí a través de los años, llegué a la convicción de que los amigos bajo cuyo techo había vivido una temporada, lo defraudaron. Y, por tanto, también a mí. Del periodo que transcurrió desde que tenía 12 años y medio hasta que cumplí los 23, no haré una exposición aquí, puesto que aquella época nada tiene que ver con este relato. Si bien, unos años después, al tener en mi posesión la suma de 17 guineas, que había ahorrado de los frutos de mi trabajo, tomé un barco hacia Boston, donde empecé a trabajar primero como tonelero y después como carpintero de un barco, aunque siempre cuando la nave ya había atracado, puesto que el mar no se encontraba entre mis deseos. La fortuna sonríe en ocasiones a una futura víctima por pura perversidad. Tal fue una de mis experiencias. Prosperé y a los 27 años era propietario de la tierra en la cual menos de 4 años antes había trabajado a sueldo. La fortuna es un jade que uno debe exprimir. No hay que mimarla. Aquí empieza la segunda lección que debe adquirirse. La fortuna es siempre esquifa y solo puede retenerse por la fuerza. Tratadla con ternura y os dejará por un hombre más enérgico. En eso, creo que no es diferente a otras mujeres que conozco. Por entonces, el desastre, que es uno de los heraldos de los espíritus rotos y las resoluciones perdidas, me hizo una visita. El fuego destruyó mis tierras, no dejándome nada en sus ennegrecidos caminos, excepto deudas, que yo no podía afrontar. Hablé con mis amistades y conocidos, buscando ayuda para comenzar de nuevo, pero el fuego, que había quemado mi solvencia, también parecía haber consumido sus simpatías. Así que, en un corto periodo de tiempo ocurrió que no solo lo había perdido todo, sino que además estaba totalmente endeudado con otros y por ello me enviaron a prisión. Pude recuperarme de mis pérdidas, pero no de esta última indignidad, la cual quebró mi voluntad, por lo que quedé irremediablemente desesperado. Más de un año permanecí detenido en prisión y, cuando salí, ya no era el mismo hombre feliz e ilusionado que había entrado allí, contento con su suerte y confiado en el mundo y su gente. La vida tiene muchos senderos, y de todos ellos, la gran mayoría conduce abajo. Algunos se convierten en precipicios y otros son menos abruptos, pero al final, no importa con qué inclinación se haya fijado el ángulo, pues todos llegan al mismo destino, el fracaso. Y aquí empieza la tercera lección. El fracaso existe tan solo en el sepulcro. El hombre mientras vive no cae en él. Siempre puede dar la vuelta y ascender por el mismo camino por el cual descendió y puede que encuentre otro menos abrupto, si bien de logro más largo y más adaptable a su condición. Cuando salí de prisión, estaba sin un penique. No poseía nada en el mundo más allá de las pobres vestiduras que me cubrían y un bastón que el carcelero me había permitido conservar, por no tener ningún valor. Sin embargo, como era un buen trabajador habilidoso, rápidamente encontré empleo con buen salario. No obstante, como había probado las mieles de la riqueza terrenal, me poseyó el descontento. Me volví malhumorado y perezoso, con lo que, para animarme y para olvidar las pérdidas que había soportado, pasaba todas las noches en la taberna. No bebí licores en demasía, solo de vez en cuando, porque siempre fui casi abstemio. Pero sí reí y canté, y repliqué graciosamente y bromeé con mis holgazanes compañeros. Y aquí podría incluirse la cuarta lección. Buscad camaradas entre los diligentes, pues aquellos que sean perezosos destruirán vuestras energías. Me producía gran placer en aquellos tiempos narrar a la más mínima provocación, la historia de mis desgracias, e insultar a los hombres a quienes consideraba que me habían dañado por no haber acudido a mi ayuda. Además, encontraba un placer infantil a escamotear a mi patrón, cada día unos minutos del tiempo que me pagaba, lo que es más deshonesto que un robo completo. Este hábito continuó y creció en mí hasta el día en que desperté, y me encontré no solo sin empleo, sino también sin carácter, lo que significaba que no podía esperar conseguir trabajo con ningún otro patrón en la ciudad de Boston. Fue entonces cuando me consideré un fracaso. Puedo comparar mi situación de aquel momento con la de un hombre que, mientras desciende por la pendiente de una montaña, pierde su punto de apoyo. Cuanto más fuerte es el resbalón, más rápido desciende. También he oído describir esta situación con la palabra paria, que según entiendo, se refiere a un hombre que siempre está en contra del resto del mundo, y que piensa que son los demás hombres los que están en su contra. Y aquí empieza la quinta lección. El paria y el leproso son lo mismo, puesto que ambos son abominaciones a la vista del hombre. Aunque difiere mucho, pues el primero puede volver a tener una salud perfecta. Este es el resultado de la imaginación. El último tiene la sangre envenenada. No haré ninguna disertación acerca del deterioro gradual de mis energías. Nunca es conveniente extenderse mucho en las desgracias. Esta frase también es digna de recordar. Será suficiente si añado que vino el día en que yo no poseía nada con qué comprar comida y vestimenta, y me encontré convertido en un mendigo. Excepto en las raras ocasiones en que podía ganar unos peniques o tal vez un chelín. No pude conseguir un empleo fijo, por lo que mi cuerpo enflaqueció y mi espíritu no fue nada más que una sombra de lo que había sido. Mi situación en aquellos tiempos era deplorable. No tanto por mi cuerpo, así se ha dicho, como por mi mente. Que se encontraba enferma de muerte. En mi imaginación me veía a mí mismo apartado del mundo entero, puesto que había descendido realmente al fondo. Y aquí comienza la última lección, que debe aprenderse. Porque no pienso explicar en una sola frase ni en un párrafo. Pero necesito adaptarla al resto de esta historia. Recuerdo bien mi despertar, puesto que ocurrió en la noche cuando realmente me recobré de mi sueño. Mi cama era un montón de virutas apiladas en la parte trasera de la tienda de barriles, donde una vez había trabajado a sueldo. Mi techo consistía en una pirámide de toneles bajo la cual me había instalado. La noche era fría y yo estaba helado. Si bien, paradójicamente había estado soñando con luz y calor. Y me saciaba de manjares. Sé que pensarás, en cuanto describe el efecto que la visión tuvo sobre mí, que mi mente estaba perturbada. Así es, puesto que la esperanza de que las mentes de otros pueden ser igualmente influenciables, me motivó a emprender el trabajo de este escrito. Fue aquel sueño lo que me hizo creer. No, saber que estaba poseído por dos identidades. Y fue mi mejor yo quien prestó la ayuda por la que había suplicado en vano a mis conocidos. Había oído describir este estado con la palabra dualidad. No obstante, dicha palabra no explica mi situación. Un doble no puede ser nada más que un doble. Y ninguna mitad posee una individualidad propia. Pero no filosofaré, ya que la filosofía no es nada más que un vestido de gala para decorar una figura vacía. Más aún, no fue el sueño en sí mismo lo que me afectó. Fue la impresión que me causó y la influencia que ejerció sobre mí lo que logró mi liberación. En una palabra, fue entonces cuando llené de coraje a mi otra identidad. Después de moverme con mucha dificultad a través de una tempestad de nieve y viento, me acerqué a una ventana, miré hacia el interior y vi aquel otro ser. Era alegre y saludable. Ante él, en el hogar, prendía un fuego de leños. Su semblante reflejaba la conciencia de su propia fuerza y era física y mentalmente musculoso. Llamé a la puerta con timidez y él me invitó a entrar. Había una amable sonrisa de burla en sus ojos cuando me indicó con un gesto que me sentara junto al fuego, pero no pronunció ninguna palabra de bienvenida. Y una vez, recibiendo calor, salté de nuevo a luchar contra la tempestad. Y cargué con la vergüenza que el contraste entre nosotros dos me había obligado a aceptar. Fue entonces cuando desperté y ahora viene la parte extraña de mi relato, puesto que al despertar no estaba solo. Había una presencia conmigo intangible para los demás, tal como descubrí más adelante, pero real para mí. La presencia tenía mi imagen y bien era impresionantemente distinta. Su frente, sin ser más alta que la mía, parecía más redonda y llena. Sus ojos claros, directos y rebosantes de ánimo brillaban con entusiasmo y resolución. Sus labios, barbillas y, ¡ay! Todo el contorno de su cara y figura eran enérgico y determinado. Era tranquilo, firme y confiaba en sí mismo. Yo estaba encogido, temblaba con nerviosismo y temía las sombras intangibles. Cuando la presencia se marchó, la seguí y durante todo el día no la perdí de vista, excepto cuando desaparecía durante un rato tras algún portal al que yo no osaba entrar. En tales lugares, yo esperaba su vuelta con ansiedad y espanto, puesto que no podía menos que maravillarme de la temeridad de la presencia. Tan igual a mí y, no obstante, tan diferente, por atreverse a entrar donde mis propios pies temían pisar. También parecía como si me condujera a propósito a los lugares y a los hombres donde y ante quienes más temía aparecer, a las oficinas con las que alguna vez negocié, a aquellos con quienes había tenido tratos financieros. Durante todo el día perseguía la presencia, y por la noche la vi desaparecer tras los portales de una posada famosa por su alegría y por su buen vivir. Yo fui a buscar la pirámide de toneles y virutas. Aquella noche no soñé con el mejor yo. Así es como lo he designado. Aunque cuando desperté de mi sueño, él estaba cerca de mí, siempre mostrando esa tranquila sonrisa de burla amable, que de ninguna manera hubiera podido confundirse por pena o por otro tipo de condolencia. Su menosprecio me hirió profundamente. El segundo día no fue distinto del primero, puesto que se trató de una repetición de la anterior, y de nuevo estuve condenado a aguardar afuera durante las visitas que la presencia hizo a lugares de donde gustosamente me habría marchado si hubiera poseído el coraje necesario. Es el miedo lo que expulsa el alma del cuerpo de un hombre y lo convierte en algo despreciable. Muchas veces intenté dirigirme a ella, pero las palabras resonaban en mi garganta de un modo ininteligible, y el día acabó como el anterior. Esto ocurrió muchos días, uno después del otro. Hasta que dejé de contarlos, sin embargo, descubrí que la constante asociación con la presencia estaba produciendo un efecto sobre mí. Y una noche, cuando desperté entre los barriles y percibí que estaba conmigo, osé hablar, si bien con marcada vacilación. ¿Quién eres? Me aventuré a preguntar, y di tal respingo que quedé deshecho cuando oí mi propia voz. La pregunta pareció haber complacido a mi compañero, ya que creí percibir menos mofa en su sonrisa cuando respondió. Yo soy aquello que soy. Fue la respuesta. Soy lo que tú has sido. Soy la persona que tú puedes volver a ser. ¿Por qué lo dudas? Soy el hombre hecho a semejanza de Dios que una vez poseyó tu cuerpo. En una ocasión, vivimos juntos en él, no en armonía, puesto que eso nunca puede ocurrir, ni siquiera en unidad, ya que eso es imposible, pero sí como residentes en comunidad que rara vez peleaban por su completa posesión. Entonces tú eras insignificante, pero te volviste egoísta y exigente. Hasta que ya no pude habitar contigo, y por ello me fui. Hay una entidad más y una entidad menos en cada ser humano que nace en la tierra. Cualquiera de ellas que se vea favorecida por la carne se vuelve dominante. Entonces, la otra se inclina a abandonar la habitación, temporalmente o para siempre. Yo soy la entidad más de ti mismo. Tú eres la entidad menos. Yo poseo todas las cosas, tú ninguna. Este cuerpo que hemos habitado los dos es mío, pero está sucio. Y así no quiero vivir en él. Límpialo y tomaré posesión. ¿Por qué me persigues? Pregunté a continuación a la presencia. ¿Eres tú quien me ha perseguido a mí? Y no yo a ti. Puedes existir sin mí durante un tiempo, pero tu camino va descendiendo y al final está la muerte. Ahora que te acercas al término, reflexiona acerca de si sería prudente limpiar tu casa e invitarme a entrar. Apártate entonces del cerebro y la voluntad y échalos de tu presencia. Solo con esa condición volveré a ocuparlos de nuevo. El cerebro ha perdido su poder, dije balbuceando. La voluntad es débil ahora. ¿Puedes enmendarlo? Escucha, exclamó la presencia y se elevó por encima de mí, mientras yo me agachaba de forma abyecta a sus pies. Para la entidad más de un hombre, todo es posible. El mundo le pertenece. Es su propiedad. No le preocupa nada. No siente ningún temor. Nada le frena. No pide privilegios, sino que los exige. Domina y no puede rebajarse. Sus peticiones son órdenes. La oposición huye cuando se acerca. Eleva montañas, llena los valles y viaja en un nivel llano en el que se desconocen sus tropiezos. Después de eso, volví a dormirme y cuando desperté, me pareció estar en un mundo diferente. El sol brillaba y yo era consciente del gorjeo de los pájaros por encima de mi cabeza. Mi cuerpo, que el día anterior se hallaba tembloroso e incierto, se había vuelto vigoroso y lleno de energía. Contemplé la pirámide de barriles y me sorprendí de haberla utilizado tanto tiempo y de forma constante y me maravillé de haber podido pasar la noche anterior bajo su refugio. Los sucesos de la noche anterior se me presentaron de nuevo y miré a mi alrededor buscando a la presencia. No la pude ver, pero algo más tarde descubrí, agazapada en un rincón lejano a mi lugar de reposo, a una figura pequeña, despreciable y temblorosa, de rostro y figura deforme, y de apariencia sucia y desaliñada. Se tambaleaba al caminar y se aproximó a mí lastimosamente, pero yo reí en voz alta con crueldad. Quizá fue entonces cuando supe que se trataba de la entidad menos y que la entidad más estaba dentro de mí, aunque no era consciente del todo. Además, tenía prisa por marcharme, era extraño que no me invadiera ningún pensamiento del día anterior. Pero el ayer se había ido. El hoy estaba conmigo y acababa de comenzar. Tal como una vez había sido mi costumbre diaria, volví mis pasos en dirección a la taberna, en la que con anterioridad había conseguido mis días. Saludé alegremente con la cabeza cuando entré y sonreí agradecido por los saludos que me devolvieron. Hombres que me habían ignorado durante meses inclinaron la cabeza con amabilidad. Cuando pasé ante ellos por la transitada calle, fui al lavabo y de ahí a la mesa de desayunos. Más tarde, cuando pasé por el bodegón, me detuve un momento y dije al patrón, ocuparé la misma habitación que utilizaba anteriormente, si está disponible. Si no lo está, otra servirá hasta que pueda conseguirla. Entonces, salí y corrí a toda prisa hacia la tonelaría. Había un gran carro en el patio y varios hombres lo cargaban con barriles para un envío. No formulé ninguna pregunta, pero tras tomar varios toneles, me dispuse a arrojarlos a los hombres que trabajaban en lo alto del cargamento. Cuando aquello terminó, entré en la tienda. Había una banqueta de trabajo vacante. Reconocí su desuso por el revoltijo que había en ella. Era la misma en la que yo había trabajado. Tras quitarme el abrigo, limpié enseguida los desechos. Un momento después, me encontraba sentado con mi pie en la palanca cortando duelas. Una hora más tarde, el capataz entró en la sala y se detuvo sorprendido al verme. Era un buen montón de duelas cortadas limpiamente a mi lado. Puesto que en aquellos días, yo había sido un excelente trabajador. No hubo ninguno mejor, pero hay de mí. Ahora la edad me había despojado de mi antigua destreza. Respondí a su pronunciada pregunta con esta breve, pero comprensible frase. He vuelto al trabajo, señor. Asintió con la cabeza y continuó comprobando el trabajo de los otros hombres. Si bien, luego miró de reojo en mi dirección. Así finaliza la sexta y última lección que debe aprenderse. Yo soy aquello que soy. Mi mejor yo me presentará la ayuda por la que supliqué en vano a mis conocidos. Aún hay que decir. Puesto que desde ese momento fui un hombre próspero y, en poco tiempo, ya poseía otro astillero. Y había adquirido gran cantidad de bienes terrenales. Les ruego que presten mucha atención a las siguientes advertencias, puesto que de ellas depende la palabra éxito y todo lo que ello implica. Cualquier bien que desees será tuyo. Deberás, sin embargo, extender la mano y tomarlo. Aprende que el conocimiento del poder dominante que está en nuestro interior significa la posesión de todas las cosas alcanzables. No temas a ningún fantasma, puesto que el miedo va unido a la entidad menos. Si tienes alguna habilidad, utilízala. El mundo debe aprovecharla y, por tanto, nosotros también. Sean compañeros diarios y nocturnos de sus entidades más. Si haces caso de esta advertencia, no podrás equivocarte. Recuerda que la filosofía es una discusión. El mundo que nos pertenece es un cúmulo de hechos. Ir, por tanto, y hacer lo que sientas que debes hacer. No atiendas a ademanes que intentarán apartarte. No pidas permiso a ningún hombre para actuar. La entidad menos pide favores. La entidad más los otorga. La fortuna nos espera a cada paso que des. Amárrala y consérvala, puesto que es nuestra y nos pertenece. Empieza de nuevo ahora mismo con estos consejos en la cabeza. Alarga la mano y alcanza la entidad más que quizás nunca habrás utilizado antes, excepto para grandes emergencias. La vida es una emergencia de lo más grave. La entidad más está siempre a nuestro lado. Limpia tu cerebro y fortalece tu voluntad. Tomará posesión, nos espera. Empieza esta noche. Empieza ahora, en este nuevo día. Está siempre en guardia. Cualquiera que sea la entidad que nos controla, la otra revolotea a su lado. Ten cuidado, no sea que el mal esté en ti, aunque sea durante un momento. Mi tarea ha terminado. He escrito la receta del éxito. Quien la siga, no fracasará. Donde quiera que no se me haya comprendido completamente, la entidad más de quien lo lea suplirá la deficiencia. Y es en ese mejor de uno, donde coloco la carga de impartir a generaciones, venideras, el secreto de este bien que todo lo ocupa. El secreto de ser como soy por dentro. Comparte si te gustó. Producido por Albert Lennon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!